¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo una receta increíble. Menudos fingers los traigo hoy. Pero antes empezamos, ¿no? Venga. Bueno, fingers de pulpo. Menuda receta, ¿eh? Vamos a ver lo que vamos a necesitar para hacer este plato. Ahora mismo, venga. Necesitaremos. Aquí tengo cuatro medios pulpos, pero si sois menos de cuatro personas, con dos medios pulpos, suficiente. ¿Vale? Bien. Dos huevos, harina de trigo, vinagre de jerez, aceite de girasol, tinta de sepia. Luego tengo aquí mostaza con miel, leche y panko. Bien. Con las patas de pulpo lo primero que tenemos que hacer es, primero, ponerla en la harina. Que quede bien cubierta. ¿Vale? Y ahora la pasamos al plato donde tenemos los dos huevos batidos con sal y pimienta negra. Bien. Y de aquí al plato donde tenemos el panko. Que quede bien cubierto. ¿Vale? Y de aquí, pues, a la bandeja ya preparada. Y así con todas las patas de pulpo. Hasta que tengamos toda la bandeja llena para luego ya, pues, ponerla en la sartén. ¿Ves qué fácil? Bueno, como veis, yo utilizo estas pinzas, pero se pueden hacer con las manos, ¿eh? Sin problema. ¿Qué? Bueno, una vez hemos empanado todas estas patas de pulpo, faltarán todas las otras. Aquí tenéis estas. Ya están listas para ponerlas en la sartén con aceite. Perfecto. Aquí pondremos las patas de pulpo en la sartén con aceite bien caliente y luego, una vez hechas, las sacaremos y las pondremos en esta bandeja con el papel para que absorba todo el aceite. Ponemos la primera pata de pulpo. Y vemos que ya empieza a freír. Perfecto. Y así vamos poniéndolas todas. Ahora nos toca esperar a que se doren por la parte de abajo. Vamos a ver cómo está esta. Perfecta. Pues ya la podemos girar. Perfecto. Y así con todas las otras. Vamos a ver cómo está ahora. Pues esta. Ya está. Mirad, perfecta. Y vamos sacando, pues, todas las otras mientras se vayan haciendo. Y así con todas las patas. Bien. Y estas ya están listas. Para la mayonesa, una cucharada de vinagre de Jerez. Una cucharada de mostaza con miel. Ahí. Venga. Dale. Ahora. Perfecto. 40 mililitros de leche. 90 mililitros de aceite de girasol. Ahí. 4 gramos de tinta de sepia. Y le damos con la batidora. A velocidad media. Tranquilamente. Que se vaya ligando todo bien. Vamos a ver. Yo creo que esto ya está. Y aquí lo tenéis. Perfecta. Y ahora, pues, la ponemos, pues, en el bolecito para, pues, untar nuestros fingers. Muy bien. Aquí. Y, pues, le ponemos pimienta nera recién molida por encima. Y aquí tenéis. Fingers de pulpo con mayonesa de tinta. Y, pues, la ponemos, 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 pues, la bueno espero que os haya gustado esta receta fingers de pulpo con mayonesa de tinta buenísimos bueno hacedlo y me etiquetáis en las fotos de instagram si lo hacéis y me decís lo bueno que está claro que sí venga cuidaos mucho y nos vemos muy pronto en otro vídeo chao y y y y y y y